TURBO FOSTON Es que te saca de onda totalmente Espero que ya en este lo pasemos Ya muchachos, ya nos lo merecemos Estamos haciendo bien las cosas Vamos por arriba, ¿no? Confirme por abajo, cabrón Ya ahorita sale, ahorita sale, como dicen Ahí está, ahí está No seas mamón ¿Qué no los matabas y los caías arriba? Maldita sea Tan rápido la decepción Se ha hecho presente en este video Pero vamos Seamos positivos, ¿no? Ahorita ya unos más, unos pocos más Y ya la armamos, ya la armamos Vamos por arriba, por arriba, por arriba Toma airecito, toma airecito Ahí está, ahí está, ahí está Vamos tranquilos, vamos correctos Vamos, vamos No, 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 no Los Logramos vencerlos Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Ay, cabrón, ay, cabrón ¿Qué haces tú aquí, tortuguita? Otra tortuguita Pórenle, pórenle, pórenle Que tengo lugar a donde llegar Esta creo que es por aquí, ojalá Bueno, ya se abrió un poquito el mar Ah Qué bonito es llegar al final De estos pinches niveles, carajo Ahorita me sale un pinche calamar Órale, cabrón, no lo vas a pasar Bravo, bravo ¿Cuántos niveles más faltarán? Porque ya nos alargamos un poquito Con Mario Bros Mira esas estatuas de Goombas Qué bonito ¿Quién se ca... Ay, güey, no me persigan No me persigan Saben que me pone nervioso, carajo No me gusta que me persigan Y eso es de verdad, eh Me pone de nervios horriblemente Ay, 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 ay Ah, tenía que... Ah, sí, sí, sí Me pone mucho de nervios Que me persigan Empiezo a entrar en pánico Y... Empiezan las patadas y golpes, señores Por el pinche pánico Que me... Que me aborda Ándale, ándale Sí, sí, sí Dale de pinches cabezazos, Mario No hay pedo No hay pedo Tú tranquilo, mijo Tú tranqui, tronco Porque de eso se trata esto, ¿no? Vamos tranquilos Estamos caminando Un paseo en la alameda, mis amigos Chingale, está bueno eso Vamos a intentarlo No le di, no le di Pero estamos del otro lado Paciencia Paciencia, mis queridos padawanes Ándale Ah, güey, sí Y solo... Es lo mismo Hace rato Me paré en sus pinches cabezas Y se murieron Ahora resulta que soy grande Me paré en sus pinches cabezas Y no se mueren Y todavía Ahí andan Andando Ah, güey, sí Ah, güey, sí Ay, hijo de su madre Salte lo que hace rato quería saltar con el trampolín ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gana? ¿Por qué me persigue la desgracia? Sí, güey, sí, hay pedo. No hay pedo, mi amigo. Tú llega, quítame todo. Sabes que me gusta ser Mario pequeño, hijo. Mario pequeño, rulea, malditos pececitos feos. Se veía venir, se veía venir. Y ahora desde el principio, el chingado nivel. Venga, 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 venga. Vamos a irnos tranquilos. Vamos a irnos prudentes. Ah, ahora sí, ahora sí funciona, ¿no? Pero hace rato que andaba todo al full. No, no nos sirve, chinga pinche chingadera. Nadie te quiere, carajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda la osa! Mira qué combo, qué combo. A ver, pásale, 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 pinche pececito culo ahí. Eso, eso, eso. Combo. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos que vienen conmigo, eh. Eso, eso. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que vienen conmigo, mis amigos? Ustedes tranquilos. Esto es de... Mi némesis. ¿Por qué te pasas, carnal? ¿Por qué te pasas? O yo estoy actuando muy rápido. O la chingada tortuguita dice en el. Yo voy a mis anchas. Yo voy a mi velocidad. Si quieres, alcánzame. Uy, güey, 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 güey. Espérame. Si quieres, alcánzame. Que yo aquí estoy tranquilo, eh. Yo estoy tranquilo. Yo estoy chido. Ahí estás. Por fin. Ah, otro pinche salto, carajo. ¡Guapa! Ah, bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿Tamino? No puedo. Bueno. Vamos a agarrar esto. ¡Guapa! ¡Échame unos cohetes, carajo, que los merezco! ¡A los tres! ¡Una, dos, tres! ¿Y mis cohetes? ¡Maldita sea! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya sufro un chingo cuando veo el pinche castillo. ¡Ay, güey! ¡Uy, lo hice mal, carajo! Es por abajo. Es por abajo. ¡Aperate, apérate, 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 apérate! ¡Bien, güey! ¡Bien, chingo, bien! Y ahora tengo que pasar de nuevo porque era por abajo. ¡Ahora, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ah, carajo! Al menos déjenme con un chonguito, gandayas. Es por abajo, es por abajo, es por abajo. Ya está. Después tengo que ver a este cabrón. No seas mamón. ¡Ah! Ahora sí, ya. Es por abajo, recuérdalo. ¡Ándale! Ah, ¿verdad? No salté, mijo, no salté, porque sé que eres puerco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! No sé si es... No, no. Me van a hacer enfrentarme otra vez a ese güey. ¡Ah, qué desgraciado soy! ¡Me persigue la desgracia! Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No tienes patrón este cabrón. ¿En medio? Ojalá sea en medio, güey. A ver, arriba, chingues madre, arriba. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! No. No quiero pasarlo otra vez. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Abajo, entonces? Sí, vientos. Aquí es el pedo, mijo. Yo digo que es hasta arriba. ¡Ah, shit! Entonces hasta abajo, güey. O a la mitad. No seas, no seas, no, 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 no. ¿Qué no ves, güey? ¿Qué no ves? Y aquí no, ni un honguito, ni por error, ¿verdad? ¡Ay, hijo de tu madre! Es que este güey... ¡Ay, nos vemos! Pero era, era por arriba. ¡Sí! ¡No! ¡Uh! ¿Le jugué? Como no tienes idea, carnal. ¡Ay, ay, 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 es que este cabrón... No, 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 no tiene patrón. ¡Le vale, vale, madre! ¡Lo se avienta a diestra y siniestra! ¡Toma! ¡Chenga tu madre martillito! ¡Órale! ¡Tu pinche cabeza horrible! ¡Esto está peor que nada! Es que veo... ¡Pum, pum, pum! ¡No, no! ¡A menos! Sí, ya, 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 ya tengo este güey, ya lo tengo medido. Ya sé cómo, ya sé qué, de qué pie coge a este cabrón. Mira, chécate, chécate, eh, quiero que lo cheques. Quiero que veas mi teoría. Mira, lo voy a hacer. ¡Ándale! ¡Ándale! No, no funcionó, no funcionó. No fue lo que pensé, pero funcionó. ¡Ay, güey, 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 güey! Este es por abajo, ¿verdad? Este es por... ¡No! ¡Maldito seas, maldito seas! ¡Guapa! Uno, dos, tres... ¡Ándale! Dos, tres, cuatro. ¡Ay, güey! No, 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 por ahí no, por ahí no. Por ahí no, por acá. Eso. Bueno, ya le voy midiendo más o menos a ese cabrón. Aquí debe ser, entonces... Seguramente por en medio. ¡No! ¡Entonces! ¿Abajo no lo he probado? Creo que no. No, ya probé abajo. ¿No? ¡Uy, güey! ¡Hijo de tu pinche madre! Sí, 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 sí. ¿Aquí ya no importa? ¡Ay, te vi! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Aquí estás, cabrón! ¡Anda, la osa! ¡No, no, no, no! ¡Me quise ver hábil y no me dejó! ¡No, no, 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 no! La concentración, pero valió madre cuando vi todos esos 578 pinches martillitos. Ah, no, pues sí, 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 sí. Corresponde, ¿no? Por mi esfuerzo. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Hija de tu madre! Espérame, 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 espérame. Sáltale, 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 sáltale. Es que ya es la única. ¡Pásale, pásale! Pasó. Tenemos esta. Después ya nos vamos por acá. Es por abajo, claro que sí, claro que sí. Si nos matan empezamos aquí, ¿no? con él estoy soñando entonces por en por arriba güey lo que queda a ver y entonces por donde por en medio ya lo intenté mi amigo o estoy ya pinches delirando porque no me acuerdo si el intenté por en medio güey entonces qué quieres a ver por abajo acá y sigo y por arriba ya lo intenté por abajo hace rato a menos que hijos de su madre cómo está el pedo este y aquí está bien después salto aquí por arriba entonces por el medio ya lo intenté por abajo ya lo intenté aquí a ver medio y arriba cabrón no puede ser no puede ser una más estos castillos eran un reto si me están sacando todo lo sacable salta 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 pero ya vete para allá no seas malo que tengo que subir ahí bien arriba bien arriba ya ya quedó porque por aquí entramos pero ahora para dónde jalamos hijo de tu madre a ver arriba abajo al centro y para adentro no no entonces entonces por abajo por abajo creí tener la solución y no lo fue y no lo fue y no lo fue pero ya lo intenté por los tres pinches lados y ahora y ahora qué es lo que quieres de mí mario niveles perdidos qué es lo que buscas de mí no vas a leer porque tú me matas siempre bien hecho bien conseguido vamos acá no hay pistas no hay así que digas ahí se ve el chingado bowser esperándote una mamá así no ya intenté por todos lados hace rato pasé por abajo pero te vale madre que a ti te vale madre carajo una última si no me salen esta téngalo por seguro que voy a extender la serie y voy a pasarlo sin que lo vean porque no quiero que me escuchen llorar ya nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo esta serie por lo visto se alarga unos capítulos más para poder tomar un descanso relajarme y poder poder pasar este nivel este castillo que está poniéndose muy cabrón y nos vemos en el siguiente vídeo denle like compartan comenten todo esto suscríbanse por favor eso me ayudaría mucho ayudaría mucho el canal para poder seguir dando pues estos corajes que nos gusta dar ¿no? en estos vídeos nos vemos en el siguiente bye